Hoy vamos a ver qué hace la persona narcisista cuando te ve demasiado fuerte. Realmente, ¿cómo esperas que te vea la persona narcisista cuando te ve demasiado fuerte? Realmente, para ellos es una amenaza verte demasiado fuerte. Te voy a contar todas las dinámicas y los significados que podemos leer entre líneas en esta situación. Recuerda que te dejo lo mejor para el final, junto con mi conclusión personal. Bien, en primer lugar, la respuesta del narcisista cuando te encuentra fuerte, cuando te ve fuerte, es de competencia y de desafío. Realmente, estas personas encuentran una amenaza a este tipo de reacción por tu parte. Realmente, ellos ven amenazante que te encuentres fuerte, que te encuentres bien. El narcisista puede ver a la persona fuerte como una amenaza para su propio sentido de superioridad y de control. Vas a ser más difícil de controlar. Esto puede activar su necesidad de competir o desafiar a la persona fuerte. Por ejemplo, si una persona narcisista tiene un colega que es elogiado constantemente por su eficiencia y por sus habilidades, la persona narcisista podría tratar de asumir el liderazgo en un proyecto para demostrar que es igual, de capaz o superior. Además, también nos podemos encontrar con la reacción de envidia y celos. Y es que los narcisistas sienten constantemente esa rivalidad, se comparan constantemente y, por lo tanto, pueden sentir envidia o celos de la fortaleza de la persona, ya que esto, nuevamente, sabemos, amenaza su propio ego y su necesidad de ser el centro de atención. Por ejemplo, si un narcisista tiene un amigo que está pasando por un periodo de éxito profesional, pues puede sentir envidia y tratar de menospreciar sus logros, menospreciar, minimizar, negar, para sentirse mejor consigo mismo. También podemos ver un desprecio o un menosprecio. En lugar de admirar la fortaleza de la persona, el narcisista puede menospreciarla, despreciarla, minimizarla, negarla, justificarla, maquillarla, como una forma de proteger su propio sentido de superioridad. Por ejemplo, si estás en una relación con una persona narcisista y te ve emocionalmente fuerte, pues puede criticar constantemente tus elecciones y decisiones, sugiriendo que no sabes lo que es mejor para ti mismo. ¿Cuáles son las motivaciones de la persona narcisista cuando te ve demasiado fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué se comportan así? Bueno, pues en primer lugar por esa necesidad de dominación, el control, el control, el pilar fundamental. Y es que las personas narcisistas a menudo sienten la necesidad de ejercer ese control y la dominación sobre las personas a su alrededor, no solamente sobre esa persona en concreto, sino todo a su alrededor tiene que estar controlado, sino es como, les genera como inseguridad. Y cuando perciben a alguien fuerte, esto puede activar su deseo de controlar esa naturaleza. Es como si algo en todo esto controlado se sublevara de pronto y tuvieran que controlarlo también. Más ahínco todavía para controlar eso que es demasiado fuerte y que puede ser que no se pueda controlar. Por ejemplo, un narcisista en una relación podría tratar de controlar las actividades y amistades de su pareja fuerte para mantenerla cerca y bajo su influencia. Saben que controlando generan esa dependencia. Además, también evidentemente existe esa necesidad de búsqueda de validación. Buscan constantemente validación y admiración y atención de los demás. Y si ven a alguien como fuerte, pueden intentar obtener esa validación a través de la competencia o al tratar de socavar la autoestima de la persona fuerte. Por ejemplo, un narcisista puede tratar de desacreditar los logros de la persona fuerte de la familia para que él mismo sea elogiado y admirado en su lugar. Esa competencia siempre. Vamos a ver esas dinámicas de la persona narcisista. En cuestión de competencia, realmente el narcisista puede entrar en una dinámica de competencia sin medida, sin final con la persona fuerte, tratando de superarla o destacarse de alguna manera. Todo es competencia, todo es rivalidad. Te dejo por aquí arriba el vídeo sobre la competencia, la envidia, la rivalidad del narcisista. Y esto seguro va a llevar a más conflictos y rivalidades. Y el ejemplo que te pongo es claro. Dos amigos, narcisistas pueden competir por la atención y la validación de su grupo social tratando constantemente de eclipsar los logros del otro. Seguro que lo has vivido. Además, también tenemos una dinámica muy importante, la manipulación. Los narcisistas siempre van a intentar ejercer esa manipulación emocional o psicológicamente a la persona fuerte para obtener el control sobre ella. Y esto seguro incluye tácticas como la carta de la culpa, el gaslighting, etc. Por ejemplo, un narcisista en una relación puede manipular emocionalmente a su pareja fuerte haciéndole creer que siempre está equivocada o que sus emociones son exageradas. Te voy a contar ahora cuáles son los comportamientos del narcisista ante la persona fuerte. En primer lugar, críticas y desvalorización. Nos vamos a encontrar con muchas críticas y desvalorización. Realmente podría criticar y desvalorizar a la persona con el objetivo de hacerla menos fuerte, de socavar su autoestima y su confianza de que de alguna manera caiga esa fortaleza. El narcisista, por ejemplo, puede decirle a su amigo que es fuerte, que es arrogante. Es decir, siempre van a intentar identificar esas virtudes, lo que se identifica como virtudes, pues una persona fuerte, una persona inteligente, una persona independiente, una persona autónoma. Todo eso de pronto va a adquirir un tinte negativo en las palabras y en los ojos del narcisista para hacerte creer que es verdad. Es decir, para hacerte creer que, cuidado, que no tienes que ser así porque esto es negativo y de esta manera socavar esa autoestima. Y realmente, bueno, pues en el ejemplo que es fuerte, que es arrogante, en lugar de fuerte que es arrogante y que nadie realmente le admira tanto como cree. Así que fíjate si es que se encargan de cambiar la narrativa para hacer dudar y confundir a las personas para socavar esa fortaleza. También podemos ver en los comportamientos del narcisista los intentos de control. Evidentemente, cuando hablamos del pilar fundamental que es el control, siempre van a girar comportamientos en base a esta dinámica. Pueden intentar ejercer control sobre la persona fuerte tratando de influir en sus decisiones y en sus acciones. Por ejemplo, un narcisista puede tratar de controlar las decisiones financieras de su pareja fuerte insistiendo que él sabe mejor cómo manejar el dinero. Cuidado porque el dinero siempre es un tema de conflicto porque el dinero genera mucha dependencia y así, bueno, pues ellos se encargan de hacer dependientes a los demás también con el dinero y el control sobre el mismo es muy importante para ellos. Y por supuesto, la proyección. Si es que al final la persona narcisista puede proyectar sus propias inseguridades y debilidades en la persona fuerte acusándola además de ser arrogante o egocéntrica. Por ejemplo, el narcisista que tiene problemas con la autoestima puede acusar a su compañero emocionalmente fuerte de ser demasiado egocéntrico y necesitado de atención. Al final van a proyectar todas sus debilidades y luego la persona termina confundida pensando que es ella la que tiene el problema y nada más lejos de la realidad. Son proyecciones. Y por supuesto, no nos podemos ir sin hablar de la manipulación emocional y es que utilizan tácticas de manipulación emocional para hacer que la persona emocionalmente fuerte se sienta culpable o insegura. Tácticas. El gaslighting, la carta de la culpa, el chantaje emocional. Ejemplo, un narcisista puede hacer comentarios hirientes y culpar a la persona fuerte por ser demasiado sensible cuando reacciona emocionalmente. El humor negativo, la humillación. Bueno, pues todo esto realmente tiene consecuencias. Y luego ellos te tildan de demasiado sensible cuando reaccionas emocionalmente. O sea, nada más lejos de la realidad que reaccionas con motivo, pero ellos quieren que asumas que eres tú quien tiene el problema. Como conclusión personal, cuando el narcisista te ve demasiado fuerte, actúa en rebelión, actúa en tu contra, actúa intentando volverte a someter, intentando que te vuelvas a someter, que vuelvas intentando socavar tu autoestima de nuevo, que vuelvas al redil, porque si eres demasiado fuerte, si realmente eres una amenaza para ellos, eres una amenaza en cuanto entienden que ya no te van a poder controlar ni manipular a su antojo, o al menos no tan fácilmente como la persona cuando no es tan fuerte, cuando es más débil, cuando está más confundida, cuando está más dudosa. Por eso ejercen el control, la manipulación y la confusión, sobre todo la confusión mental. Con técnicas como el chantaje emocional, la carta de la culpa y la luz de gas. Estas tácticas, estas técnicas dinámicas y comportamientos, pues pueden hacer que las relaciones al final son complicadas, las relaciones con narcisistas y poco saludables, muy tóxicas, muy manipuladas, muy tergiversadas. Es importante que las personas afectadas reconozcan estas señales, así que mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes para tu reflexión personal y por supuesto comparte, difunde este contenido para aquellas personas que seguro les va a interesar, este contenido de valor por WhatsApp, por Facebook, donde sea. Y por supuesto, bueno, pues recuerda que estamos ya en el programa Ahora, Opinión, trabajando. Cada dos semanas tenemos una sesión grupal para reforzar todo lo que aprendemos y para hacer ese tándem también a nivel grupal, muy importante. Es importante también que busques apoyo para proteger tu bienestar emocional y psicológico, apoyo en familiares, amigos, en profesionales de la salud mental, en grupos de este tipo. Y recuerda también que tengo un regalo para ti, gemalbaracín.com, apúntate ya en el formulario y recibe mi publicación diaria, muy importante, si quieres tener una comunicación directa conmigo. Te cuento todo lo que por extensión y por expresión no te puedo contar por aquí. Hoy vamos a ver qué hace el narcisista cuando pierde el control sobre ti. ¿Cómo reacciona? ¿Cuáles son esas cosas que hace cuando se da cuenta de que ya no tiene ningún control sobre ti? Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, lo primero que hace es reaccionar, es posible, con ira y agresión. Digo, es posible lo primero. Pero normalmente suele ser así. Es decir, cuando se da cuenta de que ya no ejerce ningún control sobre ti, puede reaccionar con ira y con agresión. Puede enfadarse, puede volverse agresivo tanto física como verbalmente. Puede insultar, puede amenazar, puede usar el chantaje, puede intentar, por supuesto, hacer uso del gaslighting, la manipulación, la tergiversación y, por supuesto, puede recurrir a otras tácticas más agresivas para que, de alguna manera, recuperar ese control que le ha sido arrebatado. Porque ellos, recuerda, tienen siempre un temor muy, muy enfóbico al abandono, a perder también el control sobre ti. Quieren recuperar el control o, en su defecto, castigar a la persona, castigar a la víctima por resistirse. Recuerda que ya no estoy en chat GPT. Te dejo aquí abajo el vídeo donde pongo a examen la IA y mi conclusión. Y recuerda que todavía puedes agendar una sesión directamente conmigo. Te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. La siguiente cosa que puede hacer el narcisista o lo que podemos esperar cuando se da cuenta de que ya no tiene ningún control sobre ti es la manipulación y el chantaje emocional. Cuando lo otro, lo anterior, no ha valido. Y fíjate que yo lo he mezclado, lo he puesto un poco todo junto, pero aquí ya, en plan bastante intenso, bastante intenso, hay ahí una manipulación, un intento de que vuelvas a pensar, de volverte al redil, cual oveja, y de que vuelvas a pensar de la forma que ellos quieren. Aquí, nuevamente, vamos a ver, son hábiles manipuladores emocionales y van a culpar, van a intentar culparte de todo, van a intentar culparte, por supuesto, de la pérdida de control, haciéndote sentir culpable o responsable de la situación. De alguna manera, tú siempre vas a ser la persona que tiene la culpa y que la mala o el malo, en este caso. También pueden recurrir al chantaje emocional, juegan la carta de la culpa, juegan la carta del miedo, juegan la carta de la pena, ¿verdad? También. Y también pueden intentar conquistarte de nuevo, pues prometiéndote cosas o prometiéndote cambiar, por supuesto que sigo amenazando con consecuencias negativas. Bien, la siguiente cosa que podemos esperar, ¿qué hace el narcisista cuando pierde el control sobre ti? Es victimizarse. Si lo anterior no ha pasado, no ha surtido efecto, pues se va a victimizar. Se va a, bueno, aprovechando que te hace sentir culpable, que te hace sentir responsable de la situación, o lo intenta, pues se va a colgar perfectamente el papel de víctima y al perder el control, pues, y ver que no funciona, el tema de, sobre todo, el primer punto, ¿verdad?, de reaccionar con ira y con agresividad, bueno, pues pueden cambiar de táctica y empezar a hacerse los mártires, a hacerse las víctimas. Van a intentar jugar esta vez, sí, la carta de la pena, la carta de, pues, que te sientas culpable, que te sientas responsable. Pueden afirmar que han sido maltratados, que han sido abandonados en la infancia, cuando sea, y buscan despertar tu compasión y tu empatía con ellos. Con lo cual, ya sabes que esta carta la van a jugar, si ven que las anteriores no funcionan, van a intentar aludir a tu responsabilidad empática, a tu comprensión, a tu compasión para manipular la situación a su favor. Siguiente cosa que puede hacer la persona narcisista, cuando se da cuenta de que pierde el control sobre ti, es una retirada o un aislamiento. En algunos casos, y visto lo visto, que ya es posible que lo anterior no haya funcionado, si es que lo ha hecho, bueno, pues decide alejarse, decide retirarse de la situación. Y esto puede ser temporal y luego volver como si nada, hola, ¿qué tal estás? O puede ser definitivo, ¿vale? Y es posible que sea una táctica, de nuevo, para que sientas estrés, ansiedad, provoque desesperación, esa dependencia emocional que saben que generan en la víctima, para que de alguna manera ellos dicen que les eches de menos, ¿no? Bueno, pues que me eche de menos, que me echen falta y ya volverá a mí, ¿verdad? Ya se dará cuenta. Esto también puede derivarse en permanente, aunque sabes que el narcisista siempre vuelve, por lo menos a intentar ejercer ese control, ¿verdad? A intentar recuperar lo que cree que le pertenece por derecho. Pero esto siempre es posible que sea, al menos de manera permanente, permanente temporal, tú me entiendes, cuando entienda o piense que ha perdido por completo el control sobre ti y sobre la situación. Y bien, la última, la última forma de reaccionar, y la he dejado para el final, porque vamos en escala, ¿verdad? Llevamos una cronología y esta, bueno, pues es la que toca al final, cuando todo lo anterior ha fallado y sabe que sí o sí pierde el control sobre ti, con lo cual termina pensando, bueno, yo he perdido el control sobre esta persona, como no la puedo controlar a la persona, voy a intentar controlar lo que los demás piensan de ella. Y empieza la famosa campaña de difamación. Bien, cuando ellos entienden que han perdido el control, pueden intentar reclutar a otras personas, buscar aliados y, para que estén de su lado, y comenzar a difamar a la víctima, comenzar a devaluarla, contando versiones distorsionadas de los hechos, para ganar apoyo y minar la credibilidad de la víctima. Todo esto ya sabes que sucede, de manera más habitual, por desgracia de lo que creemos, te dejo aquí arriba el vídeo, sobre la campaña de difamación. Muy importante verlo para saber cómo tenemos que actuar. Es muy importante que estas cosas se sepan, así que suscríbete, comparte este contenido de valor con aquellas personas que les puede interesar y dale me gusta para que llegue al mayor número de personas posible, que todo el mundo sepa todo esto que está pasando. Y, al final, como conclusión personal, al final, fíjate, las diferentes formas de reaccionar no tienen por qué ir seguidas, ¿verdad? Yo tal vez he relatado en un orden cronológico y, sin embargo, a veces pueden, por supuesto, estar diferentes, estar cambiadas. Esto ya es muy dependiente del criterio de la persona narcisista, por supuesto que sí. Igualmente, es posible que, en primera instancia, reaccione haciéndose la víctima, intentando generar esa culpa, esa compasión, ¿verdad? Esa pena. Y luego, cuando todo lo demás falla, pues sí que reaccione con ira y con agresividad. O también es posible que intenten, primero, en un primer momento, intentar manipular y hacer uso del chantaje emocional y después, pues, hacerse la víctima y luego, como última instancia, pues, pasar a la ira y la agresividad. En fin, hay ahí una serie de combinaciones posibles que, seguro, cuéntame en comentarios cuál ha sido la que tú has vivido. Pero date cuenta que ninguna positiva, cuando ellos se dan cuenta de que pierden el control, al final te das cuenta, al final ves que ellos realmente necesitan ese control porque es lo que les hace sentir cierta seguridad en sus vidas. Ahí hay una base de personalidad insegura. Sí hay baja autoestima y mucha inseguridad. Y esto, esto del control, en este caso, y la dominación, bueno, pues, es una muletilla que ellos usan para moverse de manera mucho más capacitada. No es algo que funcione, es un mecanismo de defensa distorsionado, no es algo que funcione de manera correcta, de manera sólida, a largo plazo. Es simplemente algo que ellos usan y al igual que la validación, ¿verdad? No les funciona a largo plazo, no funciona de una manera correcta y, sin embargo, necesitan tirar de ello, es como un enganche para ellos. Con lo cual, cuando falla esa muleta, pues sí que se pueden molestar y mucho. Nada, al final date cuenta que sí, son personas dependientes de ti, necesitan controlarte, no dependientes emocionalmente, sino dependientes, bueno, pues dependientes transaccionalmente, sea por validación, sea por control, sea por dominación, sea del tema económico, sea del tema de estatus, hay un montón de motivaciones en este tipo de personas. Fíjate bien, abre bien los ojos y párate antes de conocer, cuando conozcas a alguien, ¿verdad? párate antes de darle acceso completo a tus pensamientos, a tus ilusiones, a tus emociones, a tu forma de ser y asegúrate bien antes de que es una persona, pues como toca, ¿verdad? de una persona normal, una persona sin dobleces, una persona sincera, una persona que no te busca para nada en concreto, que no seas tú como persona, para ningún fin extra. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.